Rally Guanajuato Corona México es la tercera fecha del campeonato mundial de rallies World Rally Championship Y es considerada una de las mejores de las 13 fechas que se corren a lo largo del año El Rally de México se divide en 22 tramos cronometrados, de jueves a domingo A diferencia de otras competencias automovilísticas El Rally tiene varias sedes durante los 4 días de competencia La mayoría de ellas con acceso gratuito para el público El arranque oficial es la oportunidad de conocer a las tripulaciones que competirán en la fecha de México La arrancada más esperada regresa a su formato anterior en la ciudad de Guanajuato El escenario principal será la Alhóndiga de Granaditas Uno a uno los competidores se presentarán ante miles de personas Justo antes de iniciar la primera etapa del Rally, la Street Stage Guanajuato Es la primera etapa del Rally, inicia inmediatamente después de la arrancada ceremonial en la Alhóndiga de Granaditas La ruta recorre las calles empedradas y los emblemáticos túneles de la ciudad de Guanajuato Hasta llegar al final del tramo en la Glorieta Unesco, fuente de las ranas Donde alrededor de 10.000 personas esperarán a los pilotos para conocer sus impresiones de tan esperado tramo El tramo en las montañas es la verdadera esencia del Rally Guanajuato Corona La mayoría de las etapas del Rally son en los caminos de terracería que rodean León, Guanajuato y Silao